Continuamos, continuamos en el Heraldo Noticias, la primera plana de la versión impresa de hoy del Heraldo destaca una nota, una declaración, es una entrevista a el Heraldo Radio, del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda, que habla sobre el aumento salarial que fue concedido a los maestros del CENTE y por supuesto, hay dos temas, por supuesto el aumento salarial que se llevó a cabo, se logró a base de conciliación, de negociación, y el otro tema, el de las plazas para los maestros, las bases. Pero mire, que sea el propio líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que nos lo cuente. Maestro Cepeda, gracias Alfonso, buenos días. Buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte Alfonso, gracias por tomar la llamada. Al contrario, en tus órdenes. ¿Contentos después de este encuentro con el presidente en Palacio Nacional? La verdad es que sí, fue un encuentro muy constructivo, un diálogo que nos ayudó mucho para calificar ciertas situaciones que teníamos no resueltas en cuanto a nuestra participación en las leyes secundarias, pero como bien decías, en primer término le pegamos un reconocimiento por la respuesta salarial y prestacional que nos concedieron, después de tres meses de intensas negociaciones, en que no hicimos difusión, no hicimos luchas para viento, pero fueron reuniones muy efectivas, muy eficaces, y se entrega a los maestros de México un incremento, si no satisfactorio, un incremento considerable dentro del marco de la austeridad republicana que haya elegido el gobierno del país. Se diría que en educación básica se nos entregó un 6.25%, en educación media superior y superior un 6.15% y un 5.85% para el personal de apoyo y asistencia a la educación, además de otros temas que teníamos reservados desde años y que afortunadamente ya quedaron resueltos que formaran grupos de trabajo para solucionar situaciones muy complicadas que han estado viviendo los derechos del país. Uno de esos temas es el tema de las bases, ¿no? Las plazas para... Exacto, la basificación. Hay miles de maestros en el país que imparten clases de inglés, que imparten tecnologías, que están desempeñando categorías como directores o supervisores y no reciben el pago correspondiente. Entonces, lo que estamos planteando es que se pueda regularizar el trabajo de los compañeros en sueldo, de los compañeros que trabajan por honorarios, que son cubiertos en sus salarios por compensaciones o por otro tipo de pago que realmente no tiene nada que ver con una plaza de avance que conlleva beneficios muy importantes, particularmente la seguridad social. Hay miles de compañeros que no tienen increíblemente derecho a la seguridad social y ese es un tema muy sentido en todo el país. Alfonso, estamos platicando con el líder, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas. ¿Ustedes están de acuerdo con el acuerdo educativo, reforma educativa de este gobierno y con la abrogación de la reforma anterior de 2013? La verdad es que sí, participamos en 29 foros consultivos que se llevaron a cabo antes de que tomara posesión el actual gobierno y ahí los compañeros presentaron más de 60 mil ponencias y entre ellas iba precisamente la abrogación de la reforma educativa de 2012-2018 que, bueno, de alguna manera había lastimado a través de una de sus leyes secundarias la ley del servicio profesional docente en lo laboral, en lo profesional, en lo prestacional a los trabajadores de la educación. Por eso, también reconocemos y nos sumamos a la abrogación que en una reforma constitucional revalora al Magisterio Nacional, confirma la responsabilidad educativa del Estado, fortalece la educación pública. Creo que vamos a desplegar lo mejor de nosotros, hablando del ala institucional del Magisterio, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que somos la mayoría, somos aproximadamente el 90%, que estamos preparados para participar en el proceso de aterrizaje y de operación de la nueva ley y que tiene que ver con precisamente las leyes secundarias o complementarias. ¿Qué hay del aspecto punitivo de las evaluaciones, de las sanciones para los maestros que no aprobaban estos exámenes de evaluación, de las promociones? ¿Cómo quedan ahora? Me parece el carácter punitivo, afortunadamente, y hacia donde se encamina el acuerdo que estuvimos dibujando ahí en la reunión con el señor presidente de la República, es que sean procesos integrales, tanto para ingresar, considerar no solamente el conocimiento, el mérito académico, sino también el desempeño del egresado, por ejemplo, de las escuelas normales en sus prácticas docentes, o cómo se ha resultado contuvo en su examen profesional, y que la evaluación no sea el aspecto fundamental. Lo mismo para promoverse un maestro de ser maestro de grupo, hacer director o supervisor o jefe de sector, que no sea nada más una evaluación del factor decisivo para que tenga su ascenso, sino que se considere su experiencia, su antigüedad, su labor en la comunidad. Hay maestros que han fundado dos o tres o cuatro escuelas en su trayectoria y nadie se los reconoce. Hay maestros que van los sábados y trabajan con los padres de familia y con los niños para poder hacer sinergia y contribuir todos al mejor aprendizaje de los estudiantes. Y eso no se valora. Es decir, rescatar con una visión moderna el tradicional escalafón que hacía una evaluación integral, no a través de una prueba estandarizada o un examen para asignar esas categorías, de tal forma que nosotros tenemos mucha confianza en que van a cambiar las cosas. Hemos logrado, con los compañeros que se han acercado con nosotros, reinstalar a casi 300 maestros que, producto de la evaluación punitiva, quedaron fuera del sistema educativo. Y entregamos expedientes al área jurídica de la Secretaría de Educación Pública hace unos días de compañeros, 950 compañeros del país, que también están solicitando la intervención del sindicato para ser reinstalados. Y esto ya es un acuerdo también. ¿Qué sería lo más destacado después de este encuentro para Alfonso Cepeda Salas, para el propio sindicato del encuentro con el presidente? Lo más destacado es que se está tomando nuevamente en cuenta a la organización sindical en cuanto a poder opinar, por ejemplo, sobre temas tan importantes como la educación inicial. ¿De qué manera se va a estructurar un nuevo subsistema educativo que nosotros estábamos planteando desde hace años? La educación debe iniciar desde los 45 días de nacido el niño, el alumno, y seguir toda la vida, pero de un par bases importantes. Otra, en que vamos a opinar con todos los planteamientos que tenemos muy serios, muy profundos, acerca de la reforma a las escuelas normales. Y lo más importante, que se van a establecer mesas de trabajo conjuntas para analizar la problemática de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo nacional. Muy bueno, pues entonces hay temas profundos, temas que van a marcar el rumbo de la educación en este país a partir de ahora, ¿no? Sí, señor. Y queremos hacer una gran tarea en todo el país para generar una pedagogía propia del país. Comúnmente importamos corrientes académicas o pedagógicas y que han tenido éxito en otras realidades, en otras latitudes del mundo, pero no son un producto de la experiencia de los maestros de México, que son muy ricas y que tenemos que rescatar para hacer una teoría educativa de México y que sea ajustada a nuestra propia realidad nacional. Yo creo que es fundamental la participación de los maestros en el diseño de lo que debe ser el sistema educativo de aquí en adelante, para las siguientes generaciones. Estamos seguros, Alejandro. Sin duda. Alfonso, vente un día al estudio y lo platicamos con calma y a profundidad. ¿Te parece bien? Sí, me parece excelente. Me parece excelente. Me da mucho gusto saludarte y gracias por la oportunidad de comunicarme con tu auditorio. Al contrario. Entonces nos ponemos de acuerdo para vernos acá. Sí, señor. Bueno. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.